y bueno ya nos vamos de santa fe de antioquia esta fue nuestra siguiente parada estuvimos acá dos días y bueno conocimos aquí va a quedar el vídeo para que vean el lugar y bueno vamos nos vamos a dirigir entonces para capurganá y nuestro siguiente destino es necoclí entonces vamos a estarle contando en necoclí qué es lo que tenemos que hacer para continuar nuestro viaje a capurganá así es bueno estamos a cinco minutos horrible pero bueno aquí estamos hola bienvenidos a necoclí en la parte de Urabá tan pequeño hermoso aquí estamos si es acá es un lugar estamos en un sitio donde se llama antorchas en la arena tienen que buscarlo acá se puede pasar el día es una playa tranquila donde pueden sentarse en esas sombrillas y pasar un día maravilloso aquí al frente del mar caribe así es vamos a mostrarles lo bonito que es necoclí y bueno la playa se llama la playa el turista lo que se llama Antorches en la Arena, es ese bar que está ahí, bar-restaurante, mire todo lo que no deben hacer, y vamos a mostrarles un poquito esta playa, hay bastantes kioscos. Este mar no es tan salado, es un poquito salado, pero no es tan salado porque aquí cerca desemboca el río Atrato, entonces, para que tengan ese dato, y otra cosa que les quiero contar es que este lugar, Necoclí, también pues ha llegado mucho inmigrante. Y llegó la hora de despedir el bar-restaurante. Después de almorzar, entonces ven aquí pedimos el menú, es un menú que vale 15 mil pesos, entonces viene pollo, arroz, anillos de cebolla, ensalada, un arroz y una sopa, pero ustedes pueden también acá pedir si quieren, por ejemplo, platos a la carta, pueden pedir pescado, ceviche, y bueno, estamos aquí disfrutando, cuando uno consume acá tiene derecho a un espacio así, como es que estamos aquí nosotros, aquí estamos pasando el día. ¡Gracias! 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 Bueno, eso era todo, una pequeña escala, vamos para el nuevo lugar, es el video que sigue, ojalá que les gustó el necoclip Sí, y recuerden suscribirse a nuestro canal, Viajemos Más si no lo han hecho Y también regalarnos un like si les gustó el video Y también seguirnos por Instagram, estamos como Viajemos Más Call Todo pegado, hasta la próxima Chao